Contame quién es la persona que te acompaña. Karina, presidenta de ASAC, una de las fundaciones favoritas con las que trato de estar y acompañar todos los años. Hacen un enorme trabajo con las personas no videntes. Roberto siempre, siempre, siempre nos apoya, no solo a nosotros, sino a las ONG, que generalmente nadie las apoya, que no son las más famosas. ¿Cómo estás vos? Peleándola, pero muy obvio. La exposición, ¿te perjudicó mucho? No, no, era parte del juego, lo que sí creo que me parece que... Arranca la etapa de la verdad. Ahora voy a empezar a hablar un poco más con mis abogados, con los fundamentos, con los argumentos y, por supuesto, siempre con la verdad. Gracias. ¿Fue una operación política? Sí. ¿Te sentís defraudado por la política? No, perdón, la política no, pero alguna de las políticas puede ser que sí. ¿Te parece que estabas indignado con algunos periodistas? Bueno, son parte del... Son operadores también. Muchos. Gracias. Son parte del engranaje. Gracias. Gracias a vos, Roberto. Contundente, decía, fue una operación política. Bueno, fue lo que... ¿Te acordás que en esta frase que él acaba de decir, en algún momento, no me acuerdo quién de la mesa lo había contado, que es lo que él le decía a Pampita cuando lo acusaban de haberle sido infiel? Sí, que era una operación. Están haciendo una operación política. Cierra todo, porque es la frase que después él también utiliza públicamente. Cierra un poco eso. Sí, igual a mí me parece que es decirle, bueno, bienvenido a la política argentina, ¿no? O sea, si recién te vas a dar cuenta que también hacer determinadas movidas para tener determinados cargos, ¿no? Hace que después te jueguen esta carta y vos no sabías que te la iban a jugar. A mí me parece bastante inocente de su parte, o sea, me parece que se aprovechó quizás la situación mediática de él con Pampita y su situación personal para desvincularlo de la política y pasar... Y en su momento también salió con denuncias. Vos sabés cómo es, cuando salió y decía, ay, los ñoquis y esto y aquello. Claro, bueno, todo eso tiene costo. Él empezó fuerte, entonces después lo uno dice con la boca, lo tiene que sostener con el pecho. Y eso fue lo que no terminó sucediendo. Pero eso siempre tiene costo. Igual lo está sosteniendo. No, quedó afuera, Pampo. No, pero quedó afuera, pero él, a ver, en los comunicados que él ayer publicó, el gobierno de la ciudad lo banca. No, yo no hablo de eso. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy hablando de cuando él empezó, que lo empezamos a ver con Pampita y cuando estaba, digo, que estaba iniciando políticamente, hablaba y denunciaba que el Estado y está lleno ñoquis. ¿De eso hablo? ¿No se comprobó lo de que él metió gente? No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las denuncias que él hacía del Estado y que hablaba y que decía, y que acusaba y de la manera que él entró también a la legislatura, porque esta es toda información que a mí, por eso yo lo aclaré el otro día y lo hemos hablado todas las, desde el momento que me anunciaron que él se iba a ir en una semana, que terminó sucediendo, era, no hablaban ni de los ñoquis, no hablaban ni de la separación, hablaban de otra cosa. Hablaban de gestión, hablaban de cosas que se dieron en la legislatura, desde que él ingresó, de la manera que ingresó, de la manera que se comportó. Entonces, eso tuvo, para mí, un alto costo político. Se confundió, te agarran la procesa. Y además, claro, y además también lo que pasó con mucha gente que le terminó soltando la mano. Claro. Mirá, a mí lo que, primero, ya que estábamos hablando justo de política, hemos visto un montón de casos acá que ha pasado más o menos lo mismo y que la gente se mantuvo en el lugar y no lo sacan ni a patada y desde el mismo lugar después muestran lo que él tiene. O con denuncias peores. O con denuncias reales y peores. Acá hay un hecho... Que no tiene a toda la televisión hablando atrás. Este caso también. ¿Cómo que no? Ha habido casos, digamos, que ha habido sido mucho, todavía mucho más grave que esto. Pablo, no nos olvidemos, acá en este caso hablaba, los programas de política y los programas de espectáculo. Está bien, pero a lo que a ellos les importa más la política. Acá hay algo, como que dice Florencia, estaba acompañado todo este escándalo de una no gestión, que también hicieron lo mismo. Obvio, yo no estoy diciendo esto. Porque si no, si hubiera sido bueno, lo hubieran dejado y lo hubieran dejado. No, no sé si lo hubieran dejado. Igualmente, la no gestión no es lo mismo que ser corrupto y estar denunciado. Claro. ¿Entendés? Una cosa es una cosa. La no gestión es no gestión. Bueno, ponele. ¿En este país? No es lo mismo. No es lo mismo la no gestión. No es lo mismo ser un inútil que un chorro. A ver, no sirvió para este cargo. Acá, en este país, perdón, en este país han quedado un montón de gente sospechada. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no volvemos a ver la entrevista? Porque la verdad que es interesante poderlo escuchar. Porque él habla claramente de eso. Dice, él habla de la política. Si no habla de su relación con Bambita. Sí, a ver, lo vemos, por favor. Roberto, contame quién es la persona que te acompaña. Karina, presidenta de ASAC, una de las fundaciones favoritas con las que trato de estar y acompañar todos los años. Hacen un enorme trabajo con las personas no videntes. Roberto siempre, siempre, siempre nos apoya. No solo a nosotros, sino a las ONG, que generalmente nadie las apoya, que no son las más famosas. ¿Cómo estás vos? Este, peleándola, pero muy bien. ¿La exposición te perjudicó mucho? No, no, era parte del juego. Lo que sí creo que me parece que arranca la etapa de la verdad. Ahora voy a empezar a hablar un poco más con mis abogados, con los fundamentos, con los argumentos y, por supuesto, siempre con la verdad. Gracias. ¿Fue una operación política? Sí. ¿Te sentís defraudado por la política? No, para la política no, pero alguna de las políticas puede ser que sí. ¿Te parece que estabas indignado con algunos periodistas? Bueno, son parte del... Son operadores también. Muchos. Son parte del engranaje. Gracias. Gracias a vos, Roberto. Fue una operación, sí, lo dice contundente, y también dice, no contra la política, dice no está enojado con la política, así con algunos de la política, porque a veces uno, digo, vemos y lo vemos constantemente, como hacen alianzas, y en este caso lo dejaron solo, lo dejaron solo, y aparte, si desde el mismo lugar donde él trabaja, te están diciendo en el ministerio, se fue fulano, se fue sultano, digo, ninguna de las personas que lo acompañaban desde el principio, se quedaron, algo sucedió, algo por eso, algo sucedió en esta gestión. Es lo que decía, repetimos la frase y lo contamos, es, cuando murió el poder se confundió. O sea, la frase que él le dijo y que terminó con la relación. Sí. Y lo que le costó después rearmar nuevamente su equipo, porque nadie a lo que le ofrecían quiso. ¿Te acuerdas cuando hablamos acá, que se fue este, se fue el otro? Bueno, a ver quién viene de esos cargos, nadie quería. Entonces, y guarda con algunas de las acusaciones, porque de los 706 casos, digamos, que se presentaron de persona, algunos me dicen que son muy fuertes también. Sí, perfecto, pero la verdad, chicos, hasta ahora no hay nada, ni ninguna, a mí lo que me llama también de las infidelidades, ninguna chica salió a hablar. No. Porque hasta ahora, las chicas que salieron, negaron, que no suele pasar esto. Bueno, a ver, por eso yo no creo que se separaran por eso. Yo nunca creí que se separaron por eso.